¿Qué pedo que habéis de Enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos a su segundo noticiero de la semana aquí en UEFA de Juegos Esta vez vamos a hablar de la plataforma de Google Stadia o Stadia como le quieras decir, que la verdad se ve increíble Sobre Call of Duty Mobile, sobre cómo puedes hacer tu propio Halo y cómo Disney se está agarchando a todos Pues nada, vamos a darle Lo primero, lo más importante y por lo que estoy más emocionado en la vida es por la plataforma de Google Stadia Este va a ser una plataforma de streaming de videojuegos y la verdad es que se ve increíble La verdad Amazon tiene mucho que superar cuando revela su plataforma ya bien porque Stadia viene con todo Para empezar, Stadia puede reproducirse en cualquier, cualquier dispositivo, en serio, en el que sea Aquí en este monitor, aquí en mi celular, en tu Smart TV, en una tablet, en donde tú quieras se va a poder reproducir Stadia En serio, va a tener una gama ya especificada más adelante Pero nos dijeron que va a ser desde gama baja hasta gama muy alta Y que la verdad todos van a tener la misma resolución, literalmente así como Netflix Y esta va a ser la mejor referencia que te voy a dar en este video de cómo va a funcionar esto Te voy a dar varias funciones de Stadia que neta te van a sorprender La primera de todas, ¿en qué calidad se va a reproducir? Todo se va a reproducir en 4K y a 60 cuadros por segundo Esto está muy cañón Para lograr esto tienen que tener unos servidores pasados Porque si no, no podrían lograrlo, no lograrían que fuera estable esto Sería la conexión a cada rato O la carga de internet que necesitas sería muy alta Y dijeron que no, que va a ser accesible para todos Que en cualquier lugar lo vas a poder poner Y esto está increíble también Precisamente como lo vas a poder poner en cualquier lugar Pues haz de cuenta que estás aquí jugando en tu celular roto Estás jugando un juego así streameado con el control de Stadia Y ahorita te voy a comentar eso Y pues dices, no manches ya estoy harto de mi celular Está muy chiquito, me está doliendo la cabeza Mejor le pongo pausa Y prendes tu tele Y en tu Smart TV se pone el juego y se pone exactamente donde te quedaste Así como una película de Netflix Así, literalmente así Estás viendo la película, le pones pausa en tu teléfono Te subes a tu cuarto y la pones en la tele Así literal Vas a poder jugar el juego desde donde te quedaste Vas a ponerle play y listo Los juegos Esto es algo muy importante Dijeron que van a tener desarrolladores de todo tipo de juegos Indie, AAA y también de First Party Ellos dijeron que van a tener su propio estudio desarrollador de juegos solamente exclusivos para Stadia Y que también van a tener juegos de todo tipo de juegos Ya anunciaron uno muy muy importante Que es Doom Eternal Y dijeron que va a correr a la mejor calidad posible en este dispositivo El control El control está muy muy bonito La verdad es que a mi me gustó mucho Ya se lo enseñé a Santi O le dije como iba a ser más bien y me dijo que no le gustaba tanto la idea Pero la verdad es que está padre Es casi idéntico al del Playstation 4 Aquí vas a tener el control y aquí el del PS4 Y la verdad es que si se parecen mucho Pero este se ve como más bonito Más limpio, más nítido Y a mi en lo personal me gusta el negro y el blanco con naranja Este control va a ser muy importante en el funcionamiento de la plataforma No han dicho si están directamente vinculados Pero yo supongo que sí O más bien vas a tener una mejor experiencia si tienes el control Este va a ser un control común y corriente Y aparte de eso va a tener shortcuts para hacer funciones de la plataforma Como por ejemplo una que me sorprendió a mi Y que hace mucho tiempo quizás no hubiera funcionado Es la de hablar así por comando de voz Porque si te fijas en medio abajo tiene como para comando de voz Y dices Ok Google estoy trabado en esta parte Estás jugando no sé este Assassin's Creed Y estás trabado en una parte y no sabes cómo pasar eso Estás frustrado ¿no? Entonces le picas ahí y sale así en YouTube O sea va así en tu pantalla Va a seguir tu juego Y en un cacho de la pantalla se va a poner un video de YouTube Exactamente en la parte donde estás atascado Cómo pasar eso Cómo pasar eso que te ha tenido tan mortificado Y cómo avanzar Eso está increíble La verdad es que te vuela la mente Porque aparte cuando buscas este tipo de cosas Tienes que buscar cómo pasar tal cosa Y es una web va a estar escribiendo todo eso O buscar de walkthroughs Y así hasta ver en qué parte se le ocurrió al niño pasar eso Entonces creo que está increíble esa función También va a estar la función lista de compartir con YouTube Así literalmente vas a picar un botón Y se va a estar streameando tu plataforma en YouTube Entonces eso va a estar increíble Para nosotros va a estar mucho más fácil Y para ti si quieres empezar en esto del streaming Y todo esto creo que está mucho más fácil hacer Picar un botón y que se transmita A tener una capturadora, la compu, la consola Todo eso Entonces es un desmadre Algo también muy padre es que ustedes van a poder jugar con nosotros Y con todos los YouTubers preferidos que tengan Así van a poder jugar con Ninja, con Vegeta, con PewDiePie Con quien sea en la vida Que tenga activada la función de Crowdplay Esta función va a ser que tú A través de la plataforma Obviamente van a pagar un servicio por esto Vas a estar en cola para jugar con tu YouTuber favorito Entonces hagan de cuenta que estamos jugando No sé, Santillo Estamos jugando Apex Entonces en nuestro grupo ya ven que son tres personas Vamos a estar Santillo Y la tercera persona va a ser constantemente alguien de ustedes Entonces vas a estar en la fila Va a estar, no sé, Juanito Entonces juega Juanito su partida Y ya se sale Juanito Y va a entrar Menganito Y Menganito va a jugar Y luego así Sutanito Y así saben O sea, se van a ir así pasando Eso está muy muy padre Porque la verdad sí es un desmadre Este, como que Tener a todos como organizados Para que no se repitan Y podamos jugar todos con ustedes Entonces eso es una función increíble Me pareció muy 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 buena Y pues prácticamente es muy 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 ambicioso esto Creo que es una plataforma que va a revolucionar la industria Como la conocemos Claro, si sale bien Que es porque también hay la posibilidad de que salga mal Pero creo que hasta ahora está increíble Y yo le pongo en un preview Un 10 de 10 O sea, en serio se ve bastante buena Vamos a esperar a que salga Todavía no dicen cuándo sale Ni cuánto va a costar Pero la verdad es que se ve increíble Me enamoro Pero ahora sí, pasemos con otras noticias La siguiente es de Disney Disney que se está agarchando a todos Porque compró ahora sí Completo a Fox Completo, entre comillas Porque también va a quedar un independiente de Fox Que se va a encargar de Fox News Fox Sports Y de los Simpsons Porque los Simpsons dijeron Desde el inicio de los tiempos Firmaron un contrato Que dijeron No, nosotros no nos vamos con nadie más Somos de Fox O somos independientes Entonces a ellos se van a ir ahí con ellos Con Fox News y Sports Y Disney compró todo lo demás Aliens, Deadpool, X-Men Todo lo que te gusta a ti Por nada más y nada menos Que la cantidad de 70.3 mil millones de dólares Es un dineral Está increíble Pero Disney ya tiene todo O sea, neta tiene todo lo que quiere Es como un niño berrenchudo Que si a alguien le está yendo bien Yo quiero eso Y se lo compran Entonces También tiene ya el 30% de Hulu Disney está cañón Cada vez va subiendo y subiendo Y subiendo Así que Pues nada A ver si manejan bien esto En el pasado Disney dijo Que ya no iba a sacar ningún juego Hecho por ellos O sea, por su estudio O no tenían sus planes Hacerlo por el momento Pero que iba a prestar sus licencias A quien quisiera Entonces no se sorprendan Si vemos un juego de Deadpool De los X-Men De Alien O algo así Muy bien hecho Porque dijo que se le iba a dar A desarrolladores Que estuvieran específicamente Criados para eso Entonces Esperemos que salga algo bueno De esto de Disney Call of Duty Mobile Así es Como lo escuchas Call of Duty Llega a servicio móvil Aquí en tu teléfono Vas a jugar Call of Duty Está creando un trailer Muy, muy, muy bueno En el que te demuestran Que va a haber personajes conocidos Mapas conocidos Modos conocidos Y modos nuevos también Para ti Y para todos tus amigos Desde ahorita Te puedes registrar En la beta abierta De Call of Duty Y va a haber varias betas Para que tengan un servicio Increíble Cuando ya sale el juego La verdad es que se me antoja Mucho este juego Se ve bastante bien Creo que va a ser la vez En la que voy a ser ya Bueno en Call of Duty Y dijeron que van a incorporar Dieron un así como un Igual y sale Quien sabe Del Blackout Pusieron como que iba a salir Entonces Espera Blackout también Vamos a tener otro Battle Royale más en el celular Espéralo con ansias El Kokoon llega a Dragon Ball FighterZ El Kokoon de GT Este Goku a mi me gusta mucho Me gusta mucho Sus poderes Sus habilidades Y que se hace Saiyajin 4 Obviamente Pero ahorita nos han dicho Que va a lanzar Este La Spirit Bomb Que se va a convertir Tiene Super Saiyajin 3 Cuando lance un Kamehameha Que va a usar el báculo Este sagrado Y que tiene un level 3 Extra Que nadie sabe cual es Entonces Estoy casi seguro Que es Goku Super Saiyajin 4 Así que esperemoslo Estoy muy emocionado Por este Por este juego Me gusta muchísimo Voy a traerlo Para que me vean jugar Porque tiene mucho Que no jugamos este 343 Industries Te va a dejar Hacer tu propio Halo O al menos Eso dicen Con el Halo Insiders Program Este programa Que te va a dejar hacer Vas a poder dar Retroalimentación De futuros juegos de Halo Así como los actuales Ellos dijeron Que el Master Chief Collection En PC No hubiera sido posible En lo absoluto Si no era por este programa Entonces Que es lo que haces Te registras Eres así como Miembro de Testing De 343 Industries Entonces cuando saquen No sé El nuevo Halo En Halo Infinite Por ejemplo Te van a dar Como pruebas De segmentos Que tienes que pasarte Y tú vas a decir Ah pues está muy padre Pero hay mucho verde ahí O está muy padre Pero esta arma Está muy rota O así Entonces para que Entre toda la comunidad Hagamos el Halo Que a nosotros Más nos guste Esto va a ser increíble Espero que en serio Sea muy muy funcional Porque si hacemos esto bien Todos juntos Podemos hacer un Halo Increíble Con personalizadas Como las del 3 Con un sistema de batalla Como el del 3 Todo como el del 3 Hagan todo como el del 3 Digan todo muy bien Pero que se parezca al 3 Así pónganle a todos La verdad es que Me estoy muy emocionado Por esto Creo que hoy Ha sido un news Muy muy emocionante Para mí Hay varias noticias Muy buenas Y pues nada Ahí está el Halo Hazlo como tú quieras Sea una Barbie Girl Todos tenemos problemas Con los videojuegos Así es Si estás viendo estos videos Es porque a ti te gustan mucho Y como a mí también Me gustan mucho Pues estos problemas Llegaron hasta la Major League Baseball En los United States Así es Y esto fue para los Phillies De Filadelfia Donde sus jugadores Fueron adictos a Fortnite Durante toda la temporada Desde el punto En el que les empezó a ir mal Y que veían un poco difícil Llegar a la Serie Mundial Muchos se empezaron a desinteresar Se empezaron a jugar más Que entrenar Y todo esto Y esto no le pareció A Carlos Santana Un miembro vital de este equipo Que posteriormente pasó a ser De los Indios de Cleveland Él se enojó Hasta un punto En el que ya era el último partido Y unos ni siquiera Se adicinaron a ir al partido O sea ni siquiera quisieron ir Se quedaron allí En la casa club del equipo Y dijeron No pues para qué vamos Si igual no vamos a pasar A la Serie Mundial Entonces llegó Agarró un bat Y le empezó a dar de batazos Así a la pantalla A la consola Y donde estaban jugando Así hasta que los destruyó Y les dijo que por favor Fueran profesionales Y que salieran a dar Su mejor juego Para que pues Dieran una buena imagen Del equipo Y la verdad a mí Se me hace bastante Bastante lógico Se me hace bastante correcto También lo que hizo esta persona Porque no está bien No está bien que hagan Este tipo de prácticas De ya me va de madre Pues este ya me pongo a jugar Juega en tus tiempos libres Juega cuando ya acabe la temporada Si igual ya vas a perder Y no vas a pasar Juega ahí wey Pero no No hagas quedar mal A tu equipo por esto Ahora si pasemos A la parte de preguntas Rick Black me dice Hey men ¿Cómo estás? Mi pregunta es ¿Tú eres familiar de Wefere o amigo? Soy su amigo Somos amigos Desde que trabajo con su hermano Hace mucho tiempo Bueno hace 7 meses 9 Y lo conocí Y ya nos hicimos amigos Y pues ahorita está aquí al lado Y es mi amigo Ariel Salazar 456 Me dice Hola Wefere Juegos Me contestarías esta pregunta ¿Por qué los nuevos juegos No se venden en el Xbox 360? Saludos hasta Zacatecas Bueno Yo te saludo hasta Zacatecas Pues esto es debido a que los desarrolladores La verdad perderían mucho dinero Al generar un juego para 360 Y para Xbox One O para nueva generación Por así decirlo Porque pues muchos ya ni siquiera tocan su Xbox 360 No lo comprarían para esa consola Y aparte mucha gente va más por los gráficos Por el rendimiento Y por la experiencia en general online Y todo esto Y pues esto se enfoca en la nueva generación La pasada la dejando un poco al lado Aún así hay juegos como FIFA O así que siguen sacando las entregas Para la generación pasada como Xbox 360 Así que es por eso Es por una cuestión de marketing Es por una cuestión de dinero Así que lo siento Pero tienes que actualizarte O si ya lo tienes felicidades Gustavo Rojas03 por último me dice ¿Por qué Wefere nunca contesta su Instagram? Es porque es Joto y tuvo cáncer Entonces eso le da un... Lo impide a checar el Instagram constantemente Y la verdad está tontito Y a mí tampoco me cae bien ¿Y qué consola prefieres más? ¿Xbox o Play? Xbox para el multiplayer Me gusta muchísimo más Yo también tengo muchos más amigos Y Playstation para el ambiente offline Y RPG Y de juegos de aventura Y de juegos de acción Creo que todos esos me gustan mucho más en Play Y aparte tiene una variedad muy amplia Así que ya sabes Suscríbete al canal Dale a la campanita Suscríbete a toda la red del Wefere Y sígueme en Instagram Por favor Subimos momazos diario Te amo Bye